Buenas amigos, y bienvenidos a esta otra edición de Identity Blocks, Blockchain Trends. Hoy, en la parte cómica de cripto, porque esto es lo que nosotros aquí lo queremos cubrir como si fuera una novela casi, porque esto, te digo, yo he visto novelas que si tomaran un poquito de ideas de lo que pasa en el mundo de cripto, serían las más vistas del mundo. Para uno de estos personajes, yo quería hablar hoy, de nuevo, de Fetoshi Craig Wright, que sigue metiendo la pata en corte, hace más de un mes hablábamos de cómo seguía entrando evidencia falsa a corte, y que esto solamente le iba a traer más problemas, porque cuando antes él traía evidencia falsa a las presentaciones que él hacía, y eso, eso es como en la corte de opinión pública, y eso pues no importa, porque en realidad la gente o piensa que él es un pequero, o piensa que él es tremendo, tú sabes, oh, sí, porque él tiene todos sus estudios, y él es tremendo, y él es lo otro, y esto, porque él es una persona bien, bien inteligente, eso no es que no le vamos a quitar esa parte, el tipo estudió, es un académico, tiene sus estudios, pero ya yo estoy pensando que esto como que tilda un poco de como que he estado sociópata, o algo, a lo mejor él se está creyendo tanto la película, que pues como que se lo cree, o sea, se cree que esto es real, se cree que él puede seguir trayendo toda esa evidencia falsa que él traía antes, y entonces antes él podía darle block a los trolls en Twitter y eso, él no podía darle block a lo que la jueza determine, entonces esto es algo que él está jugando con fuego, y yo lo dije en un video hace más de dos meses, que mira, no puedes traer evidencia falsa a corte, porque eventualmente no es que te van a decir, ah, tú eres un loco y él le da block, te van a decir, tú eres un loco y te vamos a cometer a una institución, así que, Héctor, Ok, saludos a todo el mundo, mira, tengo una pregunta ahí entonces, sobre qué hizo que se merece que tú le vuelvas a repetir, a repetir que es un loco, otra vez, qué presentó, qué fue lo que pasó, que es nuevo entonces, porque si tú dices que sigue insistiendo en algo, yo digo que no es que necesariamente está no, puede ser, es que él está all in, tiene que estar all in, porque es como que, ya metí la pasta, ahora la dejo a tajón, pero dale, díganos los detalles a ver. Primero que todo, mira, la cara que él tiene ahí en esa foto, es priceless, porque yo no sé si tú te acuerdas, pero en uno de los videos yo había dicho que el calma es real y viene por Craig Wright, pues el calma es, está en este caso, o sea, vemos como él continúa cambiando evidencia, ahora mismo en estos días trajeron un screenshot supuestamente de una conversación que él tuvo, la conversación identifica que en el 2013, en octubre, ¿qué sucede? Ese sistema de mensajes, o esa plataforma, o esa aplicación de BitMessage, se crea en noviembre del 2013, entonces él identifica que él envía unos mensajes, pero entonces el sistema que utiliza para enviar esos mensajes no existe. O sea, la evidencia de él son unos mensajes que no existen. Eso es parte nada más, él ha utilizado, él ha dicho que fue también, que ha utilizado el correo electrónico, supuestamente que era de Satoshi, se probó que eso no era correcto, ya se ha probado, en esta también se indicó que él hizo bar de manifestaciones como que no cuadran, porque entonces en un momento él decía que sí estuvo en conexión con Dave Kleinman en la asociación de WNK, otra vez dijo que era 50-50, otra vez dijo que no era parte de ese grupo, entonces es como que para ciertas cosas que él ha beneficiado, incluso en Afidávit ha dicho que sí, que él era parte dueño de esa corporación, en otras situaciones ha dicho que no, en otras también indicó que la exesposa era parte dueña también de la corporación, ahora también indica que un nacional vietnamís era parte de la corporación, todo esto continúa, porque entonces él lo que quería era al decir que parte de la compañía de este señor Uyen Nguyen de Vietnam, era la intención de él de que la corte básicamente tirara este caso a la borda, José, entonces la idea de él era de explicarle a la juez, Bloom, que este, que el dueño de la compañía o parte del dueño de la compañía era este nacional de Vietnam, el señor Nguyen, que entonces, para que entonces el caso se desestimara en la corte de Florida, y aquí vemos el ejemplo de que la juez le indica que no, al ser un hecho de que por más de 75 mil dólares, no, o sea, si la juez entiende que hay jurisdicción en el caso. Entonces, va a seguir mintiendo, o sea, no, la juez, la juez aquí mismo le acaba de decir, mira esto, mira lo que la juez le dice, ok, que básicamente aquí la juez lo está indicando, que el tipo de web que él está creando, la red, y mira lo que, ves lo que te decía, mira, como la controversia pasa de los 75 mil dólares, entre ciudadanos de diferentes estados, si la juez entiende que hay jurisdicción, sobre un acto civil. Federal. Ha tratado todo, él ha tratado de que a decir que entonces el dueño de la compañía era esto, era lo otro, entonces el problema es que esto continúa, se han descubierto que utilizó mensajes que él dijo que eran con Dave Kleinman y que se registraron un año después que él ya había fallecido. Eso es todo este tipo de cosas. Wow. Wow. Ese caso, ¿quién lo está demandando a él? Aquí el que quien lo demanda a él es, mira, es Ira Kleinman, que es el hermano de Dave Kleinman, que tú sabes, entre él y Craig Wright, se sospecha, fueron entre los creadores de Bitcoin. Wow. Ok, entonces como Craig Wright ha dicho en múltiples ocasiones que él es el famoso Satoshi, pues ellos quieren la mitad de ese dinero. ¿Algún otro detalle entonces para nuestra gente? No sé, lo que pasa es que yo quiero seguir comentando esta noticia para que entonces las personas, no más personas caigan. Siempre me recuerdo la primera vez que tú mencionaste a él, y entonces cuando yo vi ese video de la forma que tú lo viste, o sea, aplicándole, tratando de verlo en tus zapatos, como quien dice, o sea, aprendiendo una persona que está nueva en blockchain, o en Bitcoin, o en cripto, como pueden caer porque el tipo es una persona que es inteligente, es bien brillante, es bien, se sabe defender con su vocabulario, y entonces el hecho de que como es bien estudioso, tiene su academia también, y duerme a las personas, eso es muy peligroso porque él entonces, él es, como sabemos también, él es parte del proyecto Bitcoin Satoshi Vision, o Bitcoin SV, que es una bifurcación, de una bifurcación de Bitcoin, sabemos que no le salió de Bitcoin Cash, que Bitcoin Cash salió en agosto del 2017, de la cadena de Bitcoin, no, entonces no como una cadena parcial, como pasó con Litecoin, que utilizaron solamente el código, o sea, Bitcoin Cash era básicamente una copia, de la cadena de Bitcoin, que entonces crea una cadena nueva, pero, de nuevo quiero, lo repito y lo repito, porque el problema es que, no quiero que más personas caigan en ese rol, en el hecho de que es una persona inteligente, que conoció sobre Bitcoin, muy, muy, a temprana, o sea, a temprana edad de Bitcoin, o sea, que tuvo que haber conocido de Bitcoin en el 2009, 2010, se involucra con las personas correctas, y entonces después de esto, ha utilizado todo ese conocimiento, entiendo yo que hasta para mal, porque se va a descubrir, muy pronto se va a descubrir que él no era, pero, si él hubiera sido, utilizó ese foro de mal forma, porque entonces la idea no era, pues ya no, yo no creo en esta situación, y entonces mi solución es crear una copia, o sea, eso no era la idea, entonces, como hemos dicho en el pasado, si en algún momento se probara que él, muchas personas van a estar decepcionadas, pero no van a seguirle, no van a seguir con esa mentalidad de él, de monopolizar todo, y de registrar todo, y de patentizar todo, porque es que no era el modelo de esa noche, Exacto, exacto, ahí es donde yo me vi, es verdad, decía Dios, pues esta persona, yo la escuché hablando a los papis, by the way, que bueno que me aclaras, en qué momento fue que yo la escuché a él, porque, yo me recuerdo que cuando yo la escuché a él, todavía no estaba SD, creo que le iban a tirar, él todavía hablaba de Bitcoin Cash, y la confusión para los noobies como yo, todavía estaba, Bitcoin, Bitcoin Cash, es como lo mismo, yo pensaba que Bitcoin Cash, era como un tipo de Satoshi, entonces, no, y de repente él sale con, no, definitivamente la novela ahí, tiene, tiene, tiene mucho. Pues sí amigos, pues como siempre decimos, nos pueden contactar en Facebook, en LinkedIn, o en Instagram, todos bajo Identity Block LLC, a mí también me pueden contactar en Facebook, o en LinkedIn, así que recuerden que nos veremos en la próxima, and we'll see you around the block. ¿Qué es lo que nos vemos en Facebook? ¿Qué es lo que nos vemos en la próxima?